No luchan en la estuche ¿Qué tal es todo la grabada? Bien, está divertidísimo ¿Sí? Súper divertido Súper divertido Y entonces tiras con GoPro y con esos cabrones, ¿no? Sí, señor Las GoPro siempre apuntándonos Ponte el airecito por pie Sí, señor ¿Y vives en el ley o qué? Sí, bueno, la mitad de la mitad Es que me dieron un late night allá Ajá Y lo inicié en enero Sí, perfecto, mi hijo Sí, señor Yo tengo un... También tengo un canal de cine ¿Este cómo le echas un poquito para atrás, eh? El asiento con perillo, perilla Debe tener... ¿Ves la palanca esa? Hazla hacia abajo Ahí está ¿Tiene un nuevo? ¿Se tiene un... ¿Se tiene un... Ahí está ya? Sí, tengo un canal de cine También Ah, qué chingón, güey Ese como yo mismo, como Alex Ajá Y ahí hago entrevistas de cine, de televisión De todo Y entonces, pues hago esa combinación, güey Como de todo Como la parte de Alex, la parte de Scorpión Tienes un hermano que también está ahí en las redes, ¿no? El wherever, ¿no? Él es mi carnal, sí Sí Me dice el burro Chíngatelo, dile que todo se lo debe al wherever Sí, él es mi hermano menor Él, él, ahorita ya casi no hace YouTube, güey Ya más le metió como a la parte del streaming A la parte de los videojuegos Ajá Y entonces, pues ya Este... O sea, acá a rato hacemos cosas juntos también Bueno El pinche burro Uno de mis escoltas en Cancún es super fan tuyo, cabrón ¿Así? Mándale un saludito a cine más ¿Qué pasó, pinche Charlie, güey? Ya no andes de ratero Dile, ya no andes de ratón timando a la gente Una, dos, tres ¡Qué tranza, pinche Charlie! Ya me dejaron que andas a día, pinche ratón timando a la gente, culero Huevos, de parte de tu dios, el escorpión dorado ¡Pelucho, no las tuches! Puta, güey, le vas a hacer su pinche día, no mames, güey ¡Qué bárbaro, güey! ¡A huevo! ¡Escolos de mi miembro! ¡Chinguen a su madre! Ahora sí, cabrón Vas a poder decir lo que quieras, cabrón, por fin ¡Ahora sí! ¿Ya estamos o qué? ¿Qué pasó, pinche escorpión? Agárrate, culero, porque ahora sí, güey Vas a ver al pinche... Agárrate tú, güey, que ahora sí Dios en tierra ajena Y no vas a hacer como que chocas ni esas mamadas, ¿verdad? ¿Por abrazos? Solamente si tú quieres No ¿Eres neñosita? Al volante Yo soy como mis karmagúas, de cuenta Así voy, no se enoje, señor Y como viejita, horrible, horrible Ya tengo la boca... Ya No hay nada más antisexia en la puta vida Que alguien le haga... Y tenga la lengua blanca ¿Dónde se aplicas la...? ¿La paleta? Aguapo Hola, galando ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ok! Usted no diga mierda hasta... Verla al escorpión enmascarado ¡Ya lo vieron! ¡Con suelo, duvada al volante! ¡Con el escorpión llorado! ¡Ay! ¡No te dejo la p*** mamada, güey! Una cosa más cagada que se me ha ocurrido comprar Para cagarle el palo a los vecinos ¡Qué pedo! Güey, yo no sé cómo chingados no me han llamado a la patrulla Es que sí, está cagado, güey Sí, o sea... Ay, güey, ¿por qué no se le hable de risa al policía? Ya, güey Patrulla es... Si pones la sirena, sí es pedo Sí, pero si hablo, no Sí, hablas, no Júbete a la camioneta Si quieres por acá, para que... Acá, Riggs, de este lado, Riggs ¡Uf! ¿Y podemos traer las luces internas prendidas? Uy, sí, ahorita déjame Prendo mi luz interna Se nos fragmentó Está fragmentado, mira, ahí, ve No mames, el b*** Se me apretó, mamón, cabrón Ahí está Lo dirás de broma, cabrón Pero sí hace un paro Según yo sí, eh ¡Paco de Miguel y Riggs! ¡Al volante, cabrón! Pero cualquier cosa me dices, eh Me pegas ahí en la ventana Sí, señor Si se cae a alguien, me gritas Ok No se va a ver ¿Qué? Vas a atropellar a alguien A la manager Depende a quién atropelle ¿A quién quiere que me atropelle? A mamá no ¿Cuál le cae menos? ¡Mens! ¡El mariachi Vargas de Cataluca! ¡De Cataluca! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Al volante con el escorpión dorado! ¿Y trajiste la otra máscara? Sí, señor Bueno, pero me la pasas ya después, ¿no? Sí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Estamos o qué? Sí, bravo Llegando Llegando acá atrás Marca Oye, ¿me pongo el tapabocas? Si no... Si no, no te van a reconocer Si Adivina quién soy ¿Quién es? Un, dos, tres, ¿Quién es? ¡Es el Andy Panda! ¡Señores y señores! ¡El accidente! ¡Cambulante con los propios brazos! Así que nomás grabas con una camarita y traes un equipón a la verga ¿Esto, brother? ¿Cuándo te lo doy? ¿Los saco de la bolsa? No, yo los saco Son de verdad Son de... De agua Ahora sí, cabrón, no mames Vienes descalzo, cabrón Si deja la pinche música, wey Más o menos, ahí La caimaneada No pinches mames ¿Qué pasó, cara de mi miembro? No, aquí ando todo nervioso No se ponga nervioso, culero Si esto es para hombres ¡Ya lo vieron! ¡Grupo firme! ¡El pincheado y la albolante! ¡Listo! ¡Fuerte! Listo Dime que ha sido de tus favoritas ya para... Ay, sí, ojalá También es... Rolingaj entre tus fans ¿Y ese quién es? ¿Cómo? Que te ponen ¿Y ese quién es? Ah, pero ese es para joder Ah, pero es que ya parece como Rolingaj Me encanta O sea, ya digo Ay, a mí que me pongan esa quién es Ahí vivo yo, o sea... Por eso digo que... Voy a derrapar a esta madre O sea, ¡no, no! ¡Oh, cabrón! O sea... ¿No has visto aquí? No, no ¿Un youtuber que se derrapa por aquí? ¿Un youtuber? Sí ¿No? Un amigo pendejo se va a tocar ¿Se derrapó? Se derrapa Ay, no, muy mal aquí por estos lares No, ahí nada más en la glorieta ¡Peruche en el estuche! ¡Epa, perros! ¡Corte! ¡Corte y queda! Oye, mira, justo corte cuando regresamos O coincidió Casualmente ¿Sí grabaste? Sí, no se grabó ¡Peluche en el estuche! Listo Muy buena, muchachos, muchas gracias Al contrario, muchas gracias, Alex ¡Qué buena es, madre! Nos despedimos con el grito de guerra, ¿te lo sabes? El peluche en el estuche Sí, pero como a la de tres, ¿o qué? ¡Sí! ¡Una, dos, tres! ¡El peluche en el estuche! ¡No! ¡Corte! Creo que estuvo chido, ¿no? Sí, muy bien Muchas gracias Estuve, este, viendo ahí el de Ana Paola y el de Belinda Pues, ¿quién hubiera dicho? La verdad, sí ¿Qué tal la voz de Ana Paola invitando a Belinda, dices? Sí, me dio mucha risa Están muy cagados, güey Eso estuvo, güey Están muy divertidos Espero que te la hayas pasado bien, Alex Sí, muy bien Muchas gracias ¿Hacemos una foto para donde? Ah, sí, señor Y nos despedimos con el grito de guerra ¿Cómo dice? ¡Una, dos, tres! ¡Peluche en el estuche! Güey, no tengo ni verga ya No tienes peluches en el estuche ¡Bájate! Ah, no, es tu camión ¡Yo me bajo! Listo Ah, está chingona, ¿no? Sí, señor, cómo no Muchas gracias, cabrón Güey, ¿es querido que le tirara a alguien, güey? No, güey, nada más Yo me la paso chicando como para... Ya sé ¡Peluche en el estuche! ¡Joder! Con tu puta madre No mames, pues, güeramazo, cabrón Gracias, cabrón No, hombre, cabrón, no mames Mira, faltó una corporación Sí, chingón La federal Oye, güey, lo del 500 no tuvo madre, güey Está cagado No, mames Es buen remate El viejito No, chingón, güey Aquí te metes así Y me bajo en la esquina Dale Me regalen ahorita una foto O si no Pasen aquí Aquí pasen Sí, también una para mí, güey Y ahí en esa cámara Yo hago el estilo Ah, ¿cuándo vas a sacar esta madre? Ahorita Ahorita te digo Mira, una aquí Un estilo así ¡Sí, también! ¡Ahorita te vemos en estaesh! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video!